Ah, lunes por la mañana. Hora de pagar por sus dos días de ocio, zánganos miserables. Yo diría renacuajo, señor. ¿Y qué hizo el fin de semana, Smithers? Bueno, lave mi ropa, le envió una carta a mi madre. ¡Ay, lo mejor! Saqué a Hércules a asustar. ¿Quién diablos es Hércules? Mi perro, yo no sé, señor. Es muy pequeñito, así que es una broma, señor. Aquí está su foto. Ah, Smithers, usted sí que sabe divertirse. ¿Puedo preguntar qué hizo usted, señor? Es demasiada confianza, pero lo permito. Vi una película, una pieza digna de un basurero. La estrella era una rubia que pasaba la película paseándose desnuda como un gusano. Solo dé a los cerdos un par de pechos grandes y un final feliz, y quedarán satisfechos siempre. ¡Qué película! Y esa rubia estaba bien dotada. Esas películas me gustan también a mí.